muy buenas monstruitos bienvenidos a otro vídeo de world warcraft pues vamos a hacer ahora la misión de ayuda académica que creo no estoy segura si es algo muy muy secundario o tiene algo que ver con respecto a lo que decían de subir reputación con la facción de los fútbol que esa a diferencia de garfas oscuras sí que no sale en el panel de reputación como veis fútbol espelaje invernal que somos adversos con ellos así que creo que puede tener que ver con esto así que vamos a ir a averiguarlo a ver la misión dice así reúnete con sonova cubil nevado en la atalaya de cerón daimina he hecho un gran avance con el dialecto de los pelaje invernal tú me ayudaste a empezar todo esto y que menos que mantenerte al tanto de la situación reúnete conmigo en la atalaya de cerón y te lo contaré todo por lo que parece sí que es la misión para subir reputación con los futbols así que vamos a darle candela porque aunque sea algo secundario si sois personas como yo que les gusta subir reputaciones y la nombre para tenerlo todo completito y también poder aprovechar a comprar las ventajas o más bien juguetes o cosas de colecciones que vienen acompañado de subirle nombre reputación pues entonces esto nos interesa y si no pues entonces podéis obviar completamente este vídeo no verlo porque no tiene nada que ver con la historia de world warcraft o la campaña o sea si es parte del lore porque no deja de ser parte de la historia de world warcraft aunque es algo secundario pero no tiene nada que ver con respecto a la historia de dragonfly a que si bicho hay aunque ahora mismo estoy en otro lado así que es verdad que no tengo un grupo un momento si tranqui para cuando quieras no te llevo la invitación estaba ya está ya en grupo ah vale es verdad el del negro de conocerte vale ayuda completamos con cuidado colega saqueadores primaristas y honrar su sacrificio nos vemos pronto empieza a entender lo básico del lenguaje de los pelaje invernal pero son noticias bastante sombrías parece que un grupo de batidores pelaje invernal cayó presa de los primaristas cercanos los inviernos en esta zona son tan duros como el en duke moron y el resto del clan echará en falta esos suministros perdidos que tal si echas una mano y los recuperas con mano dura si no te importa eso es todo buen viaje hay se me ha colado un estornudo de pokemon hay no hay nada que podamos hacer por los batidores asesinados por los primaristas pero al menos podemos ofrecer cierto alivio a sus familias intenta encontrar alguna pertenencia de los caídos seguro que los pelaje invernal apesarán cualquier cosa que pueda llevarles eso es todo vale están aquí al lado pensé que estaban más lejos vamos allá estoy aquí tú ya lo hiciste no de hecho esta parte de estas dos pisiones la siguiente es la de recuperar artefactos de los fútbol vale vale no está a mi alcance 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 necesito uno no está a mi alcance vale demasiado lejos me dan comida gélida yupi debo acercarme debo acercarme me he dejado un fútbol letra me he dejado un furbolín dos furbolines a los no los llamo noli a los furbols los llamo furbolín demasiado lejos yo tengo una plaza guardada en el infierno especial para mi debo acercarme vale gente si escucháis algo raro es que no sé si lo sabéis pero yo tengo dos perras un presa canario y un pomerania la pomerania es la que suele ser los cameos dentro de los vídeos porque la presa canario no suele suele estar dormida cuando grabo así que si escuchan ronquidos no es mi madre es el perro va hay que dejar las cosas claras no pueden hacer que se piensen que es cualquier cosa te imaginas que se piensen que es vara si un pomeranés o un zorronquido sí psicofonías de la Verna sí psicofonías de la Verna sí No tengo objetivo Es el cancerbero roncando Vale, me falta un fútbol Y más personas Vale, y dos suministros Dos comidas Si buscas vas a encontrar más fútbol por el otro lado No, no, ya tengo todos los fútbol Solamente me hace falta 12 comidas Necesito un objetivo Vale, ahora me queda uno No, no está a mi alcance Demasiado lejos Uy, ¿y este? ¿Y este de dónde sale? A este bicho no le he invitado a nadie Vamos a entregar Bastaguito ¿Qué es esto? Te llevo Esté empanado Tranquilo, yo también Y eso que es temprano Pero tengo un sueño roroso ¿En qué te puedo ayudar? Con cuidado, colega Nos vemos pronto A ver, me dirigiré al poblado Para darles las malas noticias Volveros lo intentaré Los pelaje invernal Tienen un dialecto Bastante difícil de aprender Si queremos comunicarnos Correctamente con ellos Voy a necesitar Que encuentres algunas muestras De escritura fútbol Para que pueda estudiarlas Los primalistas Han acabado con la mayoría De los fútbol Que quedaban en las tierras azures O los han forzado A unir a azures Así que voy a necesitar Que los surres Hasta Que los surres Vale Hasta que suelten Cualquier artefacto cultural Que nos sirva Necesitaré al menos 5 Para empezar Pero tráeme todos los que puedas Y te seguiré enseñando Lo que aprendas Con cuidado, colega Pues vamos a pegar gente Para que nos den artefactos fútbol Lo que falte Le estás cogiendo el gusto Por el carita Un poquito Que nos diga que no ¿Dónde están los fútbol? No hay que matar fútbol Hay que matar primalistas Pero es que no me salen los primalistas Como que tenga que matar a estos Esto es una copia y pega De una misión De cuna del invierno Un copia y pega De los fútbol De cuna del invierno Igual, eh Que nos soltaban Una especie de collares Esto es lo mismo Demasiado lejos Los elementales No cuentan Son primalistas Ah, vale Ah, pues sí Acaban de entropear uno Es que creo Los elementales También forman parte Del grupo de A mí no me están Tropeando nada Manda huevos Uy, me sale de que Tienes uno por menos Sí, uno Pero los demás No me han tropeado nada más Necesito un objetivo Dos Pues no, nos quedan A todo lejos ¡Carambanito! En lugar de venir hacia el lago Podemos haberse ido por ahí Por ahí El nivel de activa Que habían Carice La historia Ya que estaba por aquí Aprovecha el lago No puedo, que te peta. Yo ya los tengo todos. Ok. Te aconsejo que subas ahí arriba. He dejado unos cuantos bichitos muertos que te deshuelta. No, no, si esto... Si, ya tengo los... La cantidad de artefactos. Ah, vale. ¿Ya estás? ¡Buen viaje! Oh, ya está. Ah, activa una diaria. Nada más. Pues vaya. Activa la diaria para venir a entregarle todos los artefactos para subir la reputación con los fútbol. Nos acaba de dar 3.000 de remo por la cara. Nos vemos pronto. Vale. O sea que los fútbol pelaje invernal se suben simplemente haciendo esto. Farmeando bichos y... Ok. Pues qué bien. Pues qué bien, tú lo has dicho. Vale. Por lo que he estado averiguando, se pueden farmear estas piecitas en varios sitios de las tierras azules de los primalistas. Tenemos donde tuvimos que enfrentarnos a Razaga la primera vez que vinimos a tierras azules en parte de la campaña. Y después al sur donde hay siempre una misión de mundo que es azulita. Lo mejor es buscar grupo aquí de farmeo de reputación. Directamente ponen fútbol, rep o repu. O sea, yo pongo fútbol y ya veis que me han salido dos grupos. Y entonces la gente se pone en grupo a farmear las piecitas. Y yo creo que en una hora, dos horitas, como mucho, se pueden conseguir, así de eso, lo dicho, grupo de cuatro o cinco personas. Se mata a los élites que te sueltan un montón. Y yo creo que sí, que vamos a hacer también las cadenas de misiones de la reputación. Porque claro, hay que subir al idioma fútbol. Y al subir el idioma fútbol creo que cada 25 puntitos te dan una cadena de misiones que es lo que te sube la reputación con los fútbol. Si cuando llegas al 100, que es el máximo, te dan... creo que llegas a exaltado. Así que voy a hacer en este vídeo toda la subida de reputación. Vale, este es uno de los sitios donde compensa farmear porque los élites te pueden dar entre dos y ocho piecitas para poder subir el idioma fútbol. Ya sabéis que cada cinco nos dan un puntito de idioma fútbol. Dicho mal y claro. O como yo pongo aquí en el vídeo, fútbol ñol, ¿vale? Entonces, no me están aceptando en el grupo, por lo cual me toca farmear sola hasta que me acepten. O iniciar un grupo por mí misma y poner, yo que sé, fútbol repu, war modeon, porque en mi caso tengo el war modeon. Así que en el segundo grupo, pues, no me compensa que me cojan. Entonces... Mato a estos dos y vamos a ver cuántas me sueltan. Bien, vamos a despojar. Eh, me han dado, miren, miren. Uno de estos que también se puede intercambiar directamente uno por uno punto de idioma fútbol. Y me han dado, creo que, miren, no sé si fueron o cuatro, cinco, cinco piecitas estas de totem, ¿vale? Así que ni tan mal. Compensa muchísimo venir aquí. Vamos a mirar cuánto tengo ya de idioma fútbol para mostraros lo que os enseñé. Espérate, aquí no era. Es en general. Pues vamos aquí a idiomas, que es nuestra pasiva. Y como veis, pone abajo fútbol, que tengo dos de cien. Pues lo dicho, hay que farmear bastante, si no recuerdo mal, quinientas piecitas para poder subir a cien. Así que vamos al lío. Pues vale, al final me cansé y terminé creando yo un grupo aquí en imbu. La verdad que creo que renta muchísimo más farmear aquí, la verdad, porque hay un montón. Si quieres venir solo, hay un montón de bichos que no son élites y hay un montón de élites que también te sueltan. O sea, por puñadito pueden sacar fácil 20 piecitas. Yo llevaré aquí, no sé si una hora, una hora y media, como mucho, y mirad todo lo que tengo. O sea, hola. En serio, compensa muchísimo formar grupo. Si no hay grupo, creadlo vosotros que se unen enseguida. Poned palabras claves. Fútbol repu, war mode on o war mode off. Dependiendo si lo tenéis encendido o apagado el modo de guerra. Y cuando tengáis las... Que se me va la perla, lo siento. Cuando tengáis las quinientas piecitas, ya podemos... Ahora mismo yo ya me marcho. Y vamos a entregarlas para continuar con la cadena... Bueno, continuar, no empezar la cadena de misiones. Así que vamos aquí a entregarlas. Lo malo es que no se puede hacer todo de una tajada. Sí, hay que entregar de cinco en cinco. Como veis, esto es un poco, poco coñazo para cuando venimos con las piezas enteras. Pero bueno. No queda otra. Vale, pues ya está. Veinticinco, primera cadena de misiones. Hidromiel, miel gélida. Bien, ahora que hemos establecido relaciones más amistosas y aprendido un poco más sobre los pelajes invernales. Hora de hacer amigos como los enanos sabemos. ¿Acaso hay mejor gesto de amistad que una fuerte bebida que te proteja del frío? Tanto los enanos como los furwolves tenemos un largo historial de brebajes. Así que hasta podríamos considerarlo un intercambio cultural. Recoger ocho. Miel, miel gélida para sonoba, cubil, nevado. Pues, presidente. No me gustaría robar la miel de una colmena sin asegurarme de que tienen suficiente comida para pasar el frío. Especialmente si queremos más miel en el futuro. El polen de las campanillas de escarcha es pegajoso y un poco frágil. Si corres por alguna de las plantas en flor se te pegará como las pulgas a un cobol. Luego todo lo que tienes que hacer es llevarse una abeja antes de que huya y lámera el polen. Ya verás que cosquilleo. Pues nada, llevar polen también a las abejas y supongo que cuando terminemos... Nos vemos pronto. Vale, si estas dos misiones nos dan una tercera misión y con esa tercera misión pues subimos un nivel más de repug con los furbol, pues básicamente pelaje invernal. Así que vamos al lío y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Un saludo. El WoW me va un poco bugueado No sé si es cosa del World of Warcraft o de lo mal que va mi ordenador Porque no me cuenta la puta A ver, ahora, 11 de 8 Para que vean lo bugueado que va, me cago en la madre que me trajo Y el sonidito que escucháis de lo del buscar grupo También está bugueadito y me está poniendo los nervios Porque suena cada dos por tres Y no sé cómo quitarlo ¡Madre mía! ¿En qué te puedo ayudar? Nos vemos pronto ¡Buen viaje! Eso es todo Con cuidado, colega Ahora que tenemos la base del brebaje pensado Solo falta añadir las especias Dale uso a ese pelaje invernal tan básico que te he enseñado Y pregunta por ingredientes locales que puedan complementar el sabor que buscamos Y intenta hablar con Kasi Por lo que sé, es una especie de mercader El brebaje final será una mezcla de tradiciones de enanas y pelaje invernal Algo apropiado dada la circunstancia Así que si tenemos suerte, hasta sabrá bien Y me dan un avalorio que no me hace falta Pero gente, si lo queréis hacer con los alters podéis sacarle un buen avalorio de buen item level No es 400, pero no está nada mal Así que vamos aquí a terminar la misión para hablar con este furbol Ya tendríamos que subir A ver, preguntar Ah, hostia Mirad como se ve el idioma El furbolñol, gente ¡Qué guapo! Parecen un Ounz, macho Los pokémons estos que son letrillas Vale, pues ahí tengo Puse esto al azar, ¿vale? Porque no sé qué me piden Pero ya vamos a completar Y boom 3000 puntos de Repu con pelaje invernal Ya somos amistosos con estos furbols Y así otra vez a subir piecitas hasta el siguiente Hasta 50, 75 y 100 para completar las cadenas de misiones Como veis ya estamos subiendo Repu Y esto es todo lo que hay que hacer No hay más Por lo visto puedes ponerlo todo Y aún así te cuenta Porque te van activando las cadenas de misiones O sea que si queremos hacer esto Y hasta llegar al 100 Se puede hacer perfectamente Por fin los pelaje invernal Confían lo suficiente en nosotros Como para pedir ayuda Debemos velar por esta confianza Para que algún día podamos estrechar sus garras En señal de amistad Ese pelaje invernal gira Es pies peludos Dice que Sus ancianos se escondieron Durante el ataque de los primalistas a su aldea Todavía no entiendo su idioma Pero parece que los ancianos Dejaron unas marcas Para ayudar a su clan a encontrarlos Es hora de que los ancianos pelaje invernal Sepan que es seguro volver a casa ¿Podrías transmitirle este mensaje? Parece una tarea bastante sencillita Dejaron un granitos a suerte Aunque no entiendo suerte No entiendo suerte Dejaron un granito a suerte Cosa de veneno Los vales Accesivos de un granito a suerte Cosa de un granito a suerte A suerte ¡Suscríbete! 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 No es que me van saliendo Pero supongo yo Que será así Debo acercarme No está a mi alcance Primero necesito un objetivo Debo acercarme Demasiado lejos Demasiado lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te has apañado bien con esos pequeños gusanos Sin embargo Sasa no ha vuelto Ese gusano gigante rompehielos Lleva semanas dándonos casa Se llevó a dos de nuestros ancianos Mientras recolectaban comida Y me hirió cuando intentaban vengarlos Y ahora que Sasa ha desaparecido Me temo lo peor Encuentra a Sasa y deshazte de ese gusano Y nos dan un juguete Pues vamos a encontrar a Sasa Y a deshacernos de ese gusano No sé por qué me estoy oliendo De que Sasa no va a tener un buen final Sasa no va a tener un granito de deshacernos honorable ya con los fútbol pelaje invernal toma jeroma pastillas de goma 6000 de repu que nos han dado por esta cadenita de misiones lo siento por sasa pero para mi ha sido un final feliz volvemos al campamento fútbol y a seguir con las misiones la senda de la confianza Ratsa me ha enviado a buscarte quiere que te reúnas con ella ha encendido su quemador de incienso lo que quiere decir que está lista para hacer un ritual y eso significa que quiere algo importante está justo al oeste de aquí yo que tú no lo haría esperar habla con Ratsa garra trueno en la cuenca pelaje invernal es hora de dar el siguiente paso para entender a los pelaje invernal a este paso es más espiritual acuden a sus antecesores en busca de consejo para saber qué camino tomar creo que podemos aprender de ellos pero el ritual para invocar a los antecesores de los pelaje invernal es bastante intrincado y largo y sería de bastante mala educación copiarlo sin más lo haremos a nuestra manera usando el incienso de los habla almas pinoerrumbre vamos descubramos la sabiduría de sus antecesores y aprendamos más sobre nuestros nuevos amigos pues vamos a hacer rituales tengo un mensaje para mi descendiente y es muy importante entiendo que estás aprendiendo nuestro idioma así que hablaré con palabras sencillas cuando puedas prestarme toda tu atención compartiré mi mensaje escucha el mensaje del antecesor y transmitelo con precisión claro que sí guapi ¿cuál es tu mensaje antecesor? uh diré mi descendiente del pequeño tos que con pelaje brillante de inmediato es demasiado clenqueco que lo haga antes de que sea tarde entendido que tiene que hacer qué porque yo no me he enterado de nada me imagino que debo la respuesta que pongamos porque es que tienes que adivinarlo demasiado enclenque tos vamos a ver qué necesito a ver tengo un mensaje de tu antecesor importante venga va te tienes que casar con pies peludos de inmediato te tienes que casar con pelaje brillante no es pelaje brillante así que pies peludo lo descartamos y tienes que asesinar o casarte con pelaje brillante de inmediato yo creo que es asesinar a pelaje brillante no me cuadra que le esté pidiendo matrimonio aunque lo de enclenque es que lo de enclenque puede ser tanto para casarse como para matarlo así que vamos a poner asesinar a pelaje brillante de inmediato y a ver qué pasa porque ahora sí no o pies peludos yo puse pies peludos no era pelaje brillante bueno da igual te refieres a matarla vale no creo que era casarse en fin que random cuando los primalistas atacaron nuestra aldea se llevaron algo más que nuestras vidas robaron el alma de nuestra comunidad nuestros preciados documentos históricos no permitiré que nos arrebaten las crónicas de nuestras tradiciones y nuestros rituales aún no es mucho por aprender de ellas supongo por favor arrebata los documentos a los exploradores primalistas para que podamos preservarlos pues vamos al lío y aquí nos dan otro valorio muy interesante tengo un mensaje para el jefe Kranaksa Bionieve creo que aún no es demasiado tarde para llevar nuestro pueblo por el buen camino sin embargo de elegir la dirección equivocada nuestra gente solo le espera malos tiempos te transmitiré el mensaje cuando quieras no más mensajes no que no me entero uff madre mía el liderazgo no puede seguir solo de dar la espalda a los que no lo hacen los pinaje invernal necesitan entendido sigamos me ha quedado clarísimo el mensaje váyatela pues vamos a transmitirlo antes de sí vamos a transmitirlo ¿dónde está? aquí arriba vale entregamos la que tengo que entregar también y donde ah la cueva coño claro que aquí hay una cueva da si estás más ciega hija mía te empeñes en jugar sin gafas y pasa lo que pasa de milagro aprendes a leer y aprenderte los mapas de World of Warcraft que no son tan difíciles vale señor pelaje invernal tengo un mensaje importante pero usted seguramente lo diga mal pelaje invernal deben obtener riquezas obtener armas obtener un nuevo hogar obtener aliados yo diría que aliados ¿no? ya por lógica aunque he visto no podemos cambiar de la noche a la mañana no obstante el comercio con los ah mira pues mira creo que sí era lo de los aliados menos mal porque con la otra no di ni una y aún así creo que elijamos lo que elijamos nos cuenta para bien así que vamos a hacer la tercera misión y entregamos la tercera misión primero necesito un no 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 toma ya ya somos venerados wow venerados con los pelaje invernal entonces solamente nos queda una cadena de misiones o sea bueno básicamente estoy en 90 entregamos las piecitas o sea los artefactos para el idioma fútbol a 100 y nos darán la última cadena de misiones vamos tendría que ser así por lo que estuve mirando así que vamos ahora a entregar todo lo que nos queda y hagamos la última cadena de misiones para ser exaltados vale logro de conversador pelaje invernal porque ya tenemos el idioma fútbol al 100 mira no sabía que nos daban un logrito por esto así que mola mola y nos da la última cadena de misiones palabras de los pelaje invernal mientras estaba fuera el jefe de los pelaje invernal nos dijo que quería hablar conmigo de nuevo y gracias al trabajo que has hecho pudimos entender su mensaje estamos a punto de lograr algo increíble Daimina piensa en las rutas comerciales que podríamos crear el intercambio cultural que podría tener este lugar los artículos que podría publicar en fin pues vamos a hablar aquí con cranax avionieve que nos lo están pidiendo me resulta extraño hablar de nuestras tradiciones con alguien de fuera pero si los antecesores hablaron a través de ti tengo una tarea para ti Daimina una que espero que nos lleves por el camino correcto la sabiduría de urso nos hemos alejado del camino del sabio urso y hemos cambiado la concentración y la contemplación por la obsesión y el miedo recoge bellotas de los poderosos pinodumbre sus raíces extienden hasta lo más profundo de la tierra sus fuerzas provienen de las aguas cercanas sus ramas acaricen los vientos y el ruedo lo que sí no deberías tener problema para recolectar suficientes cianzas el vuelo con tu draco en las ramas superiores encontrarás las mejores bellotas ofreceslas a urso en un santuario cercano puedes recoger bellotas se ha dicho entonces tenemos que obtener vale la bendición de urso mediante las bellotas guay y la fuerza de urso han pasado muchos años desde nuestro último sacrificio al poderoso urso pero necesitaremos su bendición si queremos restablecer el equilibrio entre nuestra gente su santuario está oculto en las montañas del este desde donde pocos darían con él por casualidad pues nada vamos también a obtener la bendición de urso let's go para allá que tenemos un par de cositas que terminar para poder ser exaltado con los furballs lo que se nos va a hacer ¡Gracias! 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 A nuestras nuevas aliadas para celebrarlo ¡Habla conmigo cuando quieras empezar! ¡Vamos a celebrar! ¡Oh, sí! Vale, y ahora con este báculo primigenio, con este juguete, nos vamos a convertirnos también nosotros en un fútbol pelaje invernal. ¡Hombre, ya! Di que sí, vamos a ser parte de la tribu, que para algo nos ha costado lo nuestro llegar a Exaltado. Bueno, me ha costado. Chicos, ya sabéis, si no lo tenéis hecho, no sé qué estáis esperando hacerlo, porque vamos a ver ahora a la tienda, ¿vale? Al intendente... ¡Qué guapo! ¿Cómo me voy a hacer un puto fútbol? Porque es que soy igual que ellos, mirad, camino hasta Chueca y todo, parezco Gollum. Gollum con pelo y un poquito más cachas. Pero sí, vamos al intendente de los fútbol pelaje invernal y vamos a ver qué cositas podemos comprar ahora siendo Exaltado, que yo creo que va a estar bastante interesante si sois coleccionistas como yo, os va a molar. Vamos al lío. Tenemos un montón, como veis, de glifos geniales para nuestros dracos, que me los voy a comprar todos aprovechando de que tengo un montón de recursos que no sabían qué gastar. También tenemos un par de apariencias que son... ¡Uy! No se ven porque soy del drac, tiene un segundito. Ahora. Que son bastante cutrillas, pero oye, por coleccionarlas están bien. Tenemos un juguete y tenemos más glifos. Tenemos también una mascotita que ahora la compraré. Un segundito. Vamos por pasos, como dijo Jack. Ahí está. Lo pillamos todo y la mascotita vamos a verla. La voy a comprar igual, aunque no la he visto. ¡Ay, qué mono! Un escarchito. ¿Veis? Mola. Y tenemos, mirad, una receta de cocina. Sorbete de aguardiente. Esto me interesa. Lo que no sé por qué me sale en rojo, teniendo en cuenta de que te piden ser venerado y cocina mínimo al uno. Y bueno, hay una receta de sastrería. Bueno, pues sastres, ya sabéis que si queréis esta receta de sastrería tenéis que subir reputación con los fútbols. Pero ya sabéis que se hace en un momentito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, monstruitos. Espero que os haya gustado. Y pórtense muy mal, ¿no? Como he hecho yo en este vídeo.